¿Qué es la situación de la situación? ¿Qué es la situación de la situación de la situación? Si el personaje no especifican si es chino, negro, ecuatoriano, peruano o sudamericano en general, jamás van a buscar un actor de esas nacionalidades. Es cuando el día a día y la realidad que hay es que tú vas a cualquier sitio y te atiene una persona de cualquier nacionalidad. Ya aunque estemos en España ya, estamos tan globalizados que hay gente que ha venido de todas partes del mundo, incluso nosotros mismos trabajamos. Uno en el bar, otro en la gasolinera, otro en un restaurante, otro en un cine, cada uno tiene su profesión. Entonces lo que tenemos que llegar a conseguir es normalizar. No hace falta el contar, ah, tú eres de China, tú eres de África. No, hay que llegar a un momento en que hay que normalizar los orígenes. Porque todos somos seres humanos y como dice la canción, el mismo sol es el que nos ilumina, ¿no? De Thalía, la canción de Thalía. Entonces veo que aquí creo que no hay ningún español. Hay una o dos. Pero esto que estamos tratando aquí también se aplica a los españoles que están fuera. Es decir, cuando uno va a Londres, ah, tú eres de España, oh, nice to meet you. O vas a Estados Unidos, a Los Ángeles, a California y te notan el acento español, ya te ubican, ¿no? Entonces es como que tenemos que todo el mundo, gracias al proyecto Ciudadanos del Mundo, quitar esas barreras, esas cosas que hay de identificar a las personas. Simplemente somos seres humanos y hay que normalizar que estamos todos aquí juntos para convivir y para compartir cultura, energía positiva y todo lo que tenemos, nuestro conocimiento. Entonces yo creo que esa es una base de Ciudadanos del Mundo. Por eso mismo estamos hablando online con gente de fuera. Y una buena manera de llegar a la gente es esto, las nuevas tecnologías, una cámara, un buen micrófono y que se oigan todas nuestras voces. Así que bueno, esa es mi humilde opinión. Gracias.